Estamos con Roberto Dornen jugando al torneo de Madrid aquí en la cancha de Pascotenis consultándolo a un durísimo rival con el club de Gustavo Pascual una ronda avanzada del torneo, pero un partido ya con un sabor a distancias decisivas puesto que ambos rivales son peligrosos difíciles para manejar están disputando un partido sumamente parejo la rodilla de Pascual fue largo bien la revolución ahí Dornen excelente juego muy buena la llegada de Pascual pero Roberto estaba bien parado adelante y de doble volé primero allí al lado hacia el drive después hacia al revés hacia el punto un candidato del campeón ya está un candidato muy complicado para el tenis pero así todos estos dos muchachos hicieron de esta primera convocatoria del Día del Padre una linda partida se dice para donde voy a buscar con su saco sin hacerse y con esto olvidar el punto y es posible tomar un poquito de pimenta estoy en la fiesta no logra pasar pica y queda del lado para un segundo inicio me lo dejamos con mi estoy en la fiesta en parte lo que ha pasado tiene un poco Bien jugada de paralela Una lastima Porque había estado bien planteado el punto Y 0.40 el saque Hombre que va Triple punto de quiebre Para Rascual Un propio anímico muy fuerte para robarte de perder Y lograr un punto Y efectivamente Sin llevarse Ninguna unidad No, en pierde el saque Van al descanso y nosotros dejamos la cancha 1 de Pasco En ocho Muchas gracias.